El delincuente empuja el arma del delincuente y dispara con la suya, va tirándolo así, al asaltante. Ahí tenemos el hecho tremendo, luego de ello se puede apreciar como el chofer que iba a ser asaltado desciende del vehículo para segundos después retirarse del lugar. Ese es el momento, miren ustedes, ahí saben que el delincuente lo apunta con el arma, baja de una motocicleta, pero no estaba solo, tenía un cómplice, ¿no? Abre la puerta, ahí está el chofer, baja en ese momento. Se cerciora, ¿no? Si está vivo, si está muerto. Actuado en defensa propia porque el compinche se fue, ¿no? No está más en escena. Pero y huye, ¿ah? Huye, huye. Bueno, ese hecho se produjo en la cuadra 1 del Girón Talara en Jesús María. El asaltante herido fue identificado como Renzo Romero Aguanari. Bueno, al ser auxiliado, el delincuente señaló que le habían disparado sin motivo alguno, dice. Pobrecito. Bueno, este... el hombre que se defendió del asalto, no tenemos la identidad, pero se sabe que es un ingeniero mecánico y este sujeto se puso a derecho. Hoy ha permanecido ya 24 horas en detención. El asaltante, conocido como Avestruz, es su alias, permanece internado en el hospital, ahora ya con resguardo policial. La cuadra 1 del Girón Talara Jesús María, eso está muy cerquita del cruce con Salaberry, si la memoria no me falla. Lo que pasa es que el herido, en el momento, en el lugar de los hechos, cuando la policía lo auxilia, él declara que ha sido agraviado, que una persona, sin motivo alguno, desde la ventana de su auto le dispara, ¿no? Y se da la fuga. Eso es lo que dice él. Eso es lo que dice él. ¿Y el arma que tenía? El arma que tenía, cuando mi cliente logra en defensa propia realizar el disparo y lo hiere, entonces él se baja para asegurarse que no reaccione, patea el arma y atina a retirarse del lugar porque el cómplice de este sujeto se encontraba al lado de su vehículo. Entonces, él por medida de seguridad sale raudamente del lugar y obviamente en el video que nosotros mismos autogestionamos y nosotros pudimos proveer de ese video, se aprecia que el cómplice de este sujeto retorna al lugar de los hechos, recoge el arma, lo pone a un costado a su compañero y se retira del lugar. Bueno, en Santa Anita, un taxista acabó con la vida de su conviviente.